¡Cuéntame mi negro! ¡Cuéntame mis zapatos y traigo mi pantalón! ¡Mira que no se te olvide mi cartina y el iPhone! ¡Ya yo no creo en ti! ¡Suéltenme! ¡Ya yo no creo en ti! ¡Ya no creo más tú! ¡Tú no sabes lo que has hecho! ¡Tú no sabes lo que hiciste! ¡Me diste la nada! ¡En qué lío te metiste! ¡Ya yo no creo en ti! ¡Es que ya yo no creo en nada! ¡Ya yo no creo en ti! ¡Ya no creo más! Muchas veces te pedí que devuelvas lo que un día te di y más importante aún, la confianza que te di yo a ti. ¡Ya estoy cansado ya de tus guayabas, de tus mentiras! ¡Muchacho afloja! ¡Muchacho afloja! ¡Es aguayabas! ¡Cada vez te enredas mal! ¡Mal empiezas, mal acabas! ¡Bate en busca de un fracaso y ese es mi corazón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Divuélvenme los zapatos y también el pantalón! ¡Mal empiezas! ¡Mal empiezas! ¡Mal empiezas! con el iPhone, ya tú no me engañas más, y ya lo aprendí, no lo dudes, si te vuelves a caer, no me tiras, y te ayugues, guayaba conmigo, ya no te funciona, si antes tu era popular, ahora ni te mencionan. Música A su cariña